¿Qué está pasando ahí en Salamanca, en el albergue Ciudad de los Niños? Edith Domínguez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues amaneció ahí, unas cartulinas amanecieron en la Ciudad de los Niños, Edith. Así es, es una cartulina de esto, nada más es una al interior del albergue de la Ciudad de los Niños, aquí en la comunidad, señor, donde... Pues son muy específicos, aparentemente son los mismos menores y jóvenes quienes instalaron la cartulina. Ellos la firman. Quien la firma, nada más es el interés superior de los niños, así firman, le piden al Estado proteger a sus papás, Pedro Gutiérrez París. O sea, al sacerdote. Al sacerdote y a la... La iglesia, o sea, la madre que ha estado en este lugar. Hortencia Jiménez. Hortencia Jiménez, ¿cómo estás? Bueno, pues que aparecen como los padres adoptivos de muchos de estos niños, de más de 134 niños, para ser exactos. Bueno, y aparte de la cartulina, ¿cómo se ven las cosas? ¿Está la gente del DIF trabajando? ¿Persiste la vigilancia? Unidades del DIF estatal en las afueras del albergue, al interior, se ve que el personal del DIF estatal y de algunas otras instancias están realizando... ¿Siguen con la limpieza? Bueno, ¿tanta limpieza es porque había un exceso de suciedad o de descuido? Bueno, aparentemente, a lo lejos de lo que podemos ver, no se ve una sociedad como tal. Hay algunas mejoras que suponemos que son las que están haciendo, porque nada más alcanzamos a verlas de la banqueta hacia adentro. Se ve que están internabilizando algunos salones, se ve gente que anda con las escobas de un lado para otro, con las mismas cubetas, con agua, por eso es que nosotros estamos haciendo esa limpieza y no sabría decirles hasta qué mantenimiento se les esté brindando al inmueble. ¿No los dejan pasar ustedes? No, está completamente cerrado, ahora sí la puerta está cerrada, el personal realmente dice que ellos están trabajando y que no pueden decir nada. Hoy tratamos de platicar con una persona del DIF estatal, es la misma versión de que hay que acudir con las autoridades de comunicación social para que nos informe de qué es lo que se está realizando. Esto que nosotros estamos informando en la página es de lo que alcanzamos a ver por fuera de las visitas que hemos realizado. Muy bien, Edith, pero además el alcalde de Salamanca habló del tema. Así es, ustedes recordarán que el alcalde nos había comentado en la primera entrevista sobre este tema que ellos estaban dando alrededor de 18 mil pesos mensuales desde que inició su administración en especie de gasolina para el albergue para que pudieran realizar los movimientos, el llevar y traer a los alumnos a las escuelas utilizando los mismos camiones propiedad del albergue. Y el alcalde dice el día de hoy que va a seguir este apoyo de 1.200 litros mensuales de gasolina porque... No, pues ahora se los tendrá que dar al DIF, que es el que va a administrar. No, de hecho, eso es lo que le cuestionábamos. Si se supone que el DIF estatal es el que ya está administrando y está a cargo de los menores, ¿por qué se le seguiría dando al... ¿Al padre directamente? Sí, a la asociación civil a quien se lo entrega, dice que hay un acuerdo de ayuntamiento del municipio de Salamanca y que ellos van a seguir entregando los 1.200 litros de gasolina al mes y que tanto el DIF estatal como la Procuraduría no les han informado mal, pero él dice que el apoyo va a seguir dando. De hecho, tenemos el video de la entrevista. Correcto, vamos a verlo. Se lo está manteniendo, sobre todo ahora que el DIF estatal anunció que se hizo cargo totalmente del albergue. Bueno, es un acuerdo de entrada de ayuntamiento, la aprobación que hicimos prácticamente entrando a esta administración, el ayuntamiento, les damos 1.200 litros de gasolina al mes, que ese es el apoyo que aprobó el ayuntamiento. Sí sé que sigue todo el tema de la investigación, el avance que está en la Procuraduría y el DIF estatal, pero no es motivo hasta este momento de retirar ningún tipo de apoyo. Yo creo que el apoyo será a la asociación civil, que es en general de cuentas también lo importante. Pero aún cuando la asociación civil ahorita no está haciendo cargo... Pero está teniendo operatividad. En este momento, te puedo decir que va a seguir, va a continuar el apoyo. No nos han comentado nosotros tampoco nada en este momento. Y recordemos que es una aprobación, repito, de todos mis compañeros, de todos los miembros del honorario ayuntamiento. En el caso del albergue, bueno, el derivado de esta situación se hablaba de que era necesario aclarar el manejo de los recursos. ¿El municipio, por ejemplo, en los apoyos que tenía, no ha habido ningún problema? ¿Ha estado comprobado? Un problema comprobado al 100%. La casería municipal está atento y no hemos tenido nosotros ningún problema al respecto de este apoyo que nosotros les damos desde prácticamente finales de 2015. ¿Usted tiene comunicación con el padre Pedro o ya no es ninguna? ¿Se sigue dando el apoyo, pero no se tiene esa comunicación? Estamos todos al corriente, estamos atentos, pero yo no tengo ninguna comunicación en este momento con el padre. Yo pediría que esperáramos también todo el tema de la investigación, que dice la propia Procuraduría. Yo, bueno, sabemos que lo está atendiendo el gobierno del Estado, que también va de acuerdo a las recomendaciones, el DIF estatal. Entonces, pues nosotros no tenemos ninguna injerencia en este momento. ¿Y qué opinión le merece lo que se ha publicado hasta ahora, lo que se ha informado hasta ahora? Lo he dicho, son declaraciones fuertes. El padre Pedro es toda una institución, sabemos toda la noble labor que ha hecho durante muchos años. Entonces, te puedo decir que sí descontrola, ¿no? Y hemos escuchado voces encontradas y demás, pero yo soy respetuoso también de lo que dicta un juez federal, del trabajo que está haciendo responsablemente también el DIF estatal. Y bueno, yo hasta ahí tengo mis comentarios al respecto. Bueno, hay que decir que una son opiniones y otra es una sentencia judicial de alguien que realice una investigación. Quizás quien se haya metido más a fondo en este tema, aparte del DIF, es la jueza Carla Macías, que logró entrevistar a decenas de niños, vecinos, gente del entorno de esta casa, del hogar. Bueno, Edith, ¿algo más que esté pasando? Sí, yo nada más quiero recalcar algo porque en la cartolina que el día de hoy encontramos en el inmueble dice que no realicen interrogatorios a los niños ni acomodar las palabras con el fin de vender un periódico. investiga, pero también al romano egresado. Si duró tantos años en ese lugar fue porque se le dio amor a una familia, a un hogar que desde el principio la sociedad le negó e inclusive pide que no desfugian a este refugio para futuras generaciones. Ese es el asunto, que nosotros no estamos inventando nada, no estamos inventando nada. Hay una resolución, hay una investigación de parte de las autoridades y eso es lo que parece ser que no se quiere entender. Así es, bueno, no hemos logrado entrevistar a un solo niño, ¿no? Esto se produce después de una sentencia judicial que además ha causado una muy grata reacción en círculos especializados por la profundidad con la que se realizó y por la perspectiva que tiene de respeto a los derechos de los niños. Bueno, pues estaremos atentos a Edith y seguimos al pendiente. ¿De ahí en más todo tranquilo en la zona? Ya ahí en más todo tranquilo, en el municipio de, bueno, ni tan tranquilo. Ya sabía que no estaba tan tranquilo. ¿Qué ha pasado? En otro tema, en el mismo municipio de Salamanca, la noche de ayer alrededor de las diez y media, murieron dos personas, dos hombres acuillados en la colonia San Javier. ¿En Irapuerto, Edith? En el municipio de Salamanca, señor. Ah, ok. Este, llegaron dos, varios, no sabe cuántas personas llegaron a bordo de un automóvil y sebró a la esquina de la calle Santa Catarina y San Joaquín de la colonia San Javier, donde estaban platicando dos hombres, el carro llega sin pareja, sin bajar, sin nadie del carro y sin media palabra, y ahora comienzan a disparar, los matan a las dos personas, que, bueno, quedan gravemente heridos, pero cuando llegan los paramédicos, pues ya las personas habían fallecido. De los responsables se desconoce, huyeron del lugar, y pues aquí están los municipios de Salamanca. Bueno, no falta, no falta, no falta, hay más en esos temas. Edith, gracias, estamos en comunicación. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.